Para meterse al juego, se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero, arrímeta al terreno Ando con accesorios, mirando el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo El más cabrón aquí soy yo, saben quien es el mero perro Me la paso con mi fierro, controlando el pinche hierro Vale verga si me muero, solo quiero mi dinero Si me encargo me levanto y lo intento de nuevo Siempre listo pa' lo bueno, patrullando el terreno Con el pinche cincuentón, lo derrumbo luego luego Juntos soy el mero mero, mango en mi cenicero Soy el pinche loco flow, uno cero 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 Aquí todo controlado, todo está organizado Tráigase respeto si se viene pa' este lado Ya me han querido tumbar